Este año será nuevamente la elección de los presidentes de Junta de Acción Comunal y se cuenta con la participación positiva por parte de la comunidad. Iniciando con la actualización de los datos de las personas que ya se encuentran inscritas a participar en las elecciones se continúa este proceso. Nosotros hoy tenemos una reunión con la Secretaría Privada gracias a la administración del doctor John Jairo Gómez Aguirre en la Casa de Cultura a las 5 de la tarde donde vamos a mirar las fechas para la elección de los nuevos mandatarios o dignatarios comunales. Se sabe que el 2 de abril tenemos que realizar una asamblea previa donde se llevará a cabo la elección de un tribunal de garantías que son tres personas de la misma comunidad y posteriormente el día 26 serán las elecciones de las nuevas juntas de acción comunal. Se realizarán unas capacitaciones a las personas que deseen formar parte de ASO Juntas además una serie de actividades que se van a desarrollar. Vamos a realizar unas capacitaciones a las 10 comunas y a la parte rural entonces estamos en eso, estamos mirando y mirando cómo realizar el cronograma de las actividades y las capacitaciones. Gracias.